Bienvenida a Virtual, vía Skype, a Blas Rodrigo. ¿Cómo estás, Blas? Bienvenido a Mayday. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme acá en tu programa y un saludo a toda la gente que está escuchando esto. Por favor, me encanta que a medida que ustedes van lanzando sencillos, vamos hablando con todos los de la banda. Sí, siempre tratamos de ir variando, ¿verdad? Porque, bueno, yo por lo menos soy partidario de que todos somos igual de importantes, ¿verdad? O sea, viste que siempre hay como que el vocalista, el vocalista, el vocalista. Para mí, por lo menos, la banda es la banda y todos tenemos la misma importancia. Entonces, cada uno puede hablar y puede contar lo que estamos haciendo. Por más que algunos sean un poco reacios a eso, bueno, por ejemplo, sacarle una nota a Marcelito, por ejemplo, es prácticamente imposible. Dios mío, Blas, pero no te das idea años atrás de lo que yo insistí con él para que se vaya a hacer mi programa de radio. Yo le hago una entrevista. O sea, siempre había algo, siempre pasaba algo y era imposible hasta que un día, ya así en el último día de ese programa de radio, ahí se fue. Porque era así el último día, la despedida. Y con él es súper difícil tener entrevista. Creo que acá llegó a venir también, acá en Mayday, llegó a venir una vez, ¿verdad, Marcelito? Marcel Soler. Sí, pero lo que dijiste es totalmente cierto. Es súper complicado tratar de sacarle una entrevista a él, pero me encanta que vamos teniendo estas entrevistas así con todos los integrantes de Quitapena. Entonces, es así como que cada uno es de su espacio, desde su posición dentro de la banda, nos cuenta y nos habla de este contenido que ustedes están lanzando. Creo que desde la primera entrevista luego les dije, qué capos, qué genios, y voy a insertar la palabra esta del 2020, que es, se reinventaron. Pero me encanta la vuelta, tuerca que le dieron a este encierro, porque bueno, en principio cuando hablábamos con ustedes, nos contaban que ustedes estaban planificando este 2020 como un año así de orden, de estructura, de objetivos, de metas, bueno, tal cosa vamos a hacer para este periodo, lo otro vamos a hacer para este periodo del año. Blas, 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 vino así la pandemia, el COVID-19 a decirte, no, mi cielo, vamos a cancelar todos esos planes. Muy loco fue porque realmente terminando 2019, sobre los últimos meses de 2019, era como que estábamos medio reestructurando la banda, porque estábamos ya con unos, estábamos, fue una época bastante conflictiva y de por ahí ajetreada, y fue muy loco porque durante ese periodo de tiempo también desde que entramos a reestructurar la banda y empezar a querer organizarnos y organizar nuestros 2020, digamos, de otra manera la que resultó ser finalmente, nos encontramos con una gira por Argentina, por Buenos Aires, por Lanús, por Montevideo, por Uruguay, verdad, que vino de la nada, que bueno, fue gracias a Desi, verdad, también que se movió bastante en ese entonces, le mando un saludo si escucha en algún momento, pero bueno, fue muy loco que dentro de todo ese caos que veníamos viviendo como banda, ya sea por el trajín de todos los shows que teníamos, porque veníamos tocando bastante, por la necesidad de querer presentar cosas nuevas, por el hecho de que ya teníamos algunas maquetas, algunas canciones terminadas, es como que dijimos, bueno, vamos a ponernos las pilas, vamos a reestructurarnos, vamos a organizarnos, vamos a hacer lo que nunca hicimos, y teníamos prácticamente todo el semestre, el primer semestre o inclusive todo el año ya estructurado, más o menos ya sabíamos qué canción íbamos a sacar en tal momento, cuánto tiempo íbamos a esperar para sacar la siguiente canción, que estábamos pensando en qué íbamos a hacer entre que salga tal tema y tal tema, y nos fuimos de gira, y que fue muy loco también, porque fue muy irónico que la última experiencia grande que hayamos tenido así como banda, haya sido tan intensa y tan lejos de nuestras casas, y tan juntos nosotros, que jamás nos íbamos a imaginar que apenas volvíamos íbamos a tocar una o dos veces y después nos íbamos a tener que encerrar, cada uno en su propia casa, y que básicamente iba a llegar un momento en el cual inclusive íbamos a tener esa duda existencial de que si es que íbamos a poder seguir funcionando como banda, si es que íbamos a poder seguir tocando alguna vez, y qué es lo que íbamos a hacer, y por suerte surgió Solistas, por suerte hablando entre los muchachos, o inclusive el silencio que se dio en un momento en el grupo de WhatsApp, como que nos hizo dar cuenta de que lo que nos empezamos a compartir eran cosas que por ahí no tenían mucho que ver con la banda, sino que como dice el capítulo cero, como que con quita pena familia, nada más que con quita pena banda, porque era como que nos empezamos a contar qué estábamos haciendo, nos empezamos a preocupar el uno por el otro, como que estaba pasando la cuarentena y nos empezamos a compartir videos, a su vez nos dimos cuenta que cada uno tenía lo básico por lo menos para grabar canciones, cada uno es de su casa, empezamos a hacer eso, nos dimos cuenta que cantando, porque cantando realmente era el tema con el que íbamos a abrir el 2020, no era el momento de que cantando vea la luz, de que cantando salga, de que cantando llegue a la gente, entonces decidimos empezar a componer canciones nuevas, porque salió hoy, salió a otra cosa, hay otras canciones igual que las compusimos también 100% en cuarentena, que seguramente van a ser parte de capítulos que vengan, y cantando como que dijimos, no, vamos a esperar, ahora es momento de hablar de otra cosa, ahora es momento de cantar sobre otras cosas, ahora es momento de generar una cierta empatía donde a nosotros nos toca para que la gente se dé cuenta de que a todos, nadie está exento de esto, nadie se escapa de esto, todos estamos en las mismas, y bueno, y nosotros dentro de que por más que seamos el rubro más golpeado de todos, creo yo, porque fuimos los primeros en ser encerrados y vamos a ser posiblemente los últimos en salir, decidimos que de todo esto hay que sacar algo positivo, o sea, demasiado mala onda por todas partes, que nosotros sumando más mala onda, quejándonos, o puteándonos, o escrachándole a alguien, porque esto que los otros dijimos, no, lo nuestro va a ser música, y lo nuestro va a ser música entre nosotros, y ahora que estamos más unidos que nunca a pesar de las distancias, hagamos canciones, cantemos lo que estamos viviendo, que seguramente mucha gente está pasando por lo mismo, acompañémosle a esa gente que en un comienzo estaba pasando mal, porque por ahí había mucha gente sola encerrada en su casa, yo creo que la música fue un compañero ideal, súper importante para esas personas, tanto como para nosotros, hagamos algo que nos sirva a nosotros, y que se refleje en ese bienestar que nos da lo que hacemos, que se refleje, y que ojalá que a la gente le llegue de la misma manera, y le sirva de la misma manera, y por suerte parece que está funcionando así, entonces como que estamos súper contentos y súper felices, y vamos a seguir cantando. Más vale, por favor, justo hace un ratito antes de esta entrevista en el blog anterior, estábamos hablando del hecho de que entre mañana y el lunes se define si se pasa o no de fase, y yo estaba diciendo que siento y creo que muy probablemente no pasemos de fase, porque de alguna u otra manera se aflojaron los protocolos, y no protocolos te digo en locales, yo sé porque dentro de todos los que quieren trabajar se amoldan a esos protocolos, pero de repente la gente como que se olvida de, no sé si se olvida o ya está cansada, me imagino que la gente va a estar súper cansada de lavarse las manos, de ponerse el tapabocas, etcétera, etcétera, y en esos aflojes que hay, en esas canitas al aire que de repente la gente se tira, qué sé yo, aglomerándose como pasó semanas atrás en Aregua, yendo a San Bernardino como si fuera época de verano, en esos puntos es lo que de repente, qué sé yo, se repercute en números bastante altos de contagios, y la gente piensa en el hoy, verdad, hoy estoy harta, hoy no me quiero lavar la mano, hoy no me quiero poner tapabocas, hoy quiero salir, quiero hacer algo, es súper comprensible que la gente esté así con un nervio, con una ansiedad de quiero salir, quiero hacer mi vida de antes, pero eso en qué repercute, repercute en que esta fase 4 cada vez parezca más lejana, cada vez parezca así imposible de alcanzar, y también pasa que hay un miedo de que esta gente, de que la gente en general piense que la fase 4 es, ok, ya está, volvimos a la normalidad, y no, a la normalidad, quién sabe en cuánto tiempo volvamos, así que, que ustedes de igual manera sigan teniendo esa buena energía, esa buena onda, y ese mood de vamos a seguir haciendo canciones, vamos a seguir cantando, vamos a hacer música, es demasiado genial, y dentro de todo aprovecharon todas estas plataformas que hoy día, gracias a Dios, tenemos, imagínate la pandemia en 1920, olvídate, olvídate lo que habrá sido la pandemia, esa de la gripe española 1920, tenemos así que muchas plataformas para poder, de alguna u otra manera, seguir estando, sintiéndonos cercanos a nuestros amigos, a nuestros familiares, y ustedes como artistas le dieron pero todas las vueltas a los recursos, y acá por ejemplo estamos hablando de este tercer sencillo, digo bien, que es Cantando, al fin va a haber la luz, y lo estrenaron justo después del Día de la Amistad, la semana pasada. Sí, eso fue por ejemplo una coincidencia muy linda, digamos, porque no es que fue pensado en que salga ese día, pero cuando nos dimos cuenta de justo que allá en el Día de la Amistad es como que nos pareció que fue un plus y que fue completamente coincidencia, además otra vez por lo que muestra el video de la canción, por lo que muestra el capítulo, que es un grupo de amigos, disfrutando la última, posiblemente una de las últimas, bueno, realmente fue la última experiencia que tuvimos como banda, como dije anteriormente, algo tan lindo, que también fue gracias a mucha gente mía, o sea, el hecho que podamos viajar allá, o el hecho que podamos convertir lo que al comienzo era un solo show en Uruguay, convertirlo en una gira por Argentina y por Uruguay, fue gracias a gente mía que tenemos tanto en Buenos Aires, fue gracias a Desi que se contactó con el manager de Cuatro Pesos de Propinas, estuvimos compartiendo con ellos una tarde allá de música y asado en Uruguay, porque ellos tocaban en el mismo festival que nosotros, y nada, gracias a Gonzalo, el chico López, a Chicho, que fue nuestro amigo que nos alojó a nosotros en su casa en la NUS, que nos consiguió shows allá, que nos llevó a la radio, que nos chofereó, que nos dio de comer, que entonces como que, y nada, y ahora también Solista es lo mismo, le tenemos a Ana García que está editando los capítulos, y lo que yo digo que me gusta a mí, y lo voy a repetir, porque es muy loco que en el momento en el que estemos tan encerrados y tan aislados unos de otros, saquemos el material más internacional que por ahí tenga en sí el ciclo, porque el videoclip fue grabado en Montevideo, fue grabado en Uruguay, en Montevideo y sus alrededores, porque cuando llegamos a Uruguay nos alquilamos unos autos, salimos a recorrer y a filmar, estuvimos en un lugar llamado Balneario, Buenos Aires, en el hostel de unos amigos también, de Celso y Frilla, Odones, estuvimos por Montevideo, recorrimos varias playas filmando ahí con Beko, de Ternura Films, que es un amigo de Manuel, que se encargó de editar y dirigir el video, él solo hizo todo, la canción fue producida por Marcelo, por Matías Chávez, por el Chávez, con el que elaboramos el último disco de Vita Pena también, y fue masterizada en Inglaterra, en un estudio que se llama Metropolis Mastering en Londres, o sea que, wow, sí, wow, y nada, pero nosotros mientras pasaba todo eso, estábamos encerrados acá, cada uno en sus casas, pero bueno, la música tiene eso, la tecnología, la música de por sí es universal y no tiene barrera, porque yo me acuerdo que, bueno, acá en Paraguay tenemos internet desde el 97, no es tampoco algo muy lejano, bueno, hoy en día ya son menos, bueno, progresiones en el 97, ahí van, o sea, la música, igual la música siempre llegó de alguna o tal manera, o sea que la música va a llegar. Siempre se buscó la manera de que llegue, de alguna manera, siempre, siempre, siempre había un personaje que era el personaje que traía los discos, el personaje que podía viajar, el personaje que tenía el contacto de el que o la que viajaba y traía las canciones, así que, qué gusto, en serio, me encantó tener esta charla contigo, Blas, y lo que quiero es que les invites a todos a que puedan disfrutar de esta canción en las distintas plataformas donde sea que esté disponible la canción, así que contanos todo. Dale, dale, bueno, le invito a toda la gente, a todos los escuchas de MediDay, a toda la gente que está prendida, urbana, a todas las personas que me puedan escuchar, le invito a que se prendan a nosotros, nos sigan en nuestras redes, que estamos en Facebook como Quitapenita, estamos en Instagram como Quitapena guión bajo oficial py, Quitapena guión bajo oficial py, en Twitter y en YouTube como Quitapenita también. Y nada, este es el tercer capítulo de Solistas, nuestra manera de seguir comunicados y nuestra manera de seguir en contacto con ustedes a través de esta pandemia, a través de la cuarentena y a pesar de esta pandemia, y nada, esto es cantando, ojalá les guste, ojalá lo hagan ustedes, porque ahora ya lo es, y que sea lo único que puedan contagiar durante todo este momento, la música.